¡Hey! ¿Qué tal amigos? Un abrazo, queridos suscriptores de mi canal de YouTube, Los Chismes de Chucho Montes y todos aquellos que me siguen a través de arroba Los Chismes de Chucho Montes en mi Facebook, Los Chismes de Chucho Montes y en Twitter, Chucho Montes DJ Aquí está toda la información de la farándula y les tengo chisme, 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 caliente y picante, por favor Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz ¡Copien! Bueno señores, me enteré que hay cambios en la agrupación de Poncho Zuleta y Gonzalo Arturo Ilcocha Molina En esta oportunidad se van cuatro integrantes ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Uno, por bajo rendimiento Otro, por guerrillero Y no es disidente, ¿ah? ¡Ojo! Dícese guerrillero Del músico Este que alborota el panaco, como decimos nosotros Que va y le dice a los demás ¡Ay entonces! ¡Pilas! Lo vamos a dejar garrotear Lo vamos a dejar esto Vamos a reclamar esto, que esto y lo otro Y también aquel que reclama sus derechos El que dice, ¡Ajá! ¡Pero voy acá el hotel! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Pero aquí la plata no alcanza para las comidas! ¡Ah! ¡Pero es que la hora de salida! ¿Por qué? Hay varios tipos De los músicos De los músicos A los cuales Se les llama ¿No? Porque se rillero en el grupo No es más Otro, por rendimiento Que ya los años le pesan Que ya no tiene la misma agilidad Para Tocar el instrumento Esto Es lo que tengo Según Fuentes Cercanas Y dos Por cambios Y esto llega cuando El artista líder Dice Bueno Necesito Mover estas fichas Es normal En los grupos Ahora No me vayan a reclamar Y me vayan a decir Yo tengo que esperar El comunicado oficial Las empresas No necesariamente Tienen que sacar a luz pública Un comunicado Les voy a dar Los nombres Copien 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 Y peguen Edgar Morillo De La Paz Un extraordinario Ser humano Un extraordinario Corista Veterano Con cancha Y la cor Ha militado En muchos grupos Pero Repito Son decisiones De los dueños De la marca Los dueños Del aviso Edgar Morillo Viene trabajando Hace muchos años O venía trabajando Hace muchos años Con Poncho Zuleta Como corista Segunda voz Otro cambio Peño Negrete Huacharaquero Toda una vida Al lado De Tomás Alfonso Poncho Zuleta Se va Humberto Sánchez Piranista De La Paz Jorge Oñate Silvestre Langón Por citar algunos Y Actualmente Estaba al lado De Poncho Zuleta Y Gonzalo Arturo El Cocha Morina Los chismes De Chucho Montes Los chismes De Chucho Montes Saxo No recuerdo Quien esté En el saxo En la actualidad Después de Pello Mesa No recuerdo El nombre De la persona Que estaba Ahí en el saxo Entonces Decisión Se van Estos cuatro Integrantes Decisión Del líder O de los líderes Podemos hablar Ahí de Cristian Rodríguez De Poncho Zuleta Que es el que decide Y Gonzalo Arturo El Cocha Morina Aquí Más adelante Le voy a dar a conocer A ustedes Los cuatro Integrantes Que llegan Los Guacharaca Corista Segunda Voz Piano Y Saxofón Sigan conectados Con noticias Exclusivas Y los demás Copien Y peguen Copien 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 Y peguen Amén